En respuesta a las preocupantes denuncias presentadas por varios artistas del Departamento de Santander, quienes afirman haber sido víctimas de estafa por parte de un contratista a través de un programa de fomento realizado con la Secretaría de Cultura de Santander, la Asamblea de Santander ha aprobado en una plenaria realizar esta semana con una contundente mayoría de votos a favor la realización de un debate de moción de censura contra la Secretaría de Cultura Meriluz Hernández. El debate tiene como objetivo principal brindar una plataforma para que la Secretaría de Cultura responda a las acusaciones hechas por los artistas del Departamento. Se espera que Hernández explique detalladamente las políticas y acciones implementadas durante su gestión, así como brinde aclaraciones sobre las denuncias de estafa en el programa de fomento artístico. Tras el debate, la plenaria llevará a cabo una votación para determinar si se aplicará o no la moción de censura. Es importante destacar que solo cuatro de los 16 diputados votaron en contra de la proposición de citar a Meriluz Hernández para el debate de moción de censura. Esto sugiere un amplio respaldo por parte de la Asamblea hacia las preocupaciones planteadas por los artistas y su deseo de abordar de manera transparente las acusaciones de estafa. La fecha para el debate ha sido programada para el próximo lunes 17 de julio, lo que brinda a los involucrados tiempo suficiente para prepararse y presentar sus argumentos de manera exhaustiva. Gracias. Gracias.